Y la verdad, siempre es difícil jugar contra un grande en su cancha, con su gente. La verdad que nos vamos muy tristes porque nosotros venimos a proponer a llevarnos a los tres puntos como hacemos siempre. Y la verdad que nos vamos muy, muy, muy tristes porque siempre buscamos los tres puntos y hoy no se dio, hoy fueron superiores por errores nuestros y por quizás también los árbitros que siempre cobran para un mismo lado. Siempre, siempre flechan la cancha, no sé si Alianza Atlético es una piedra en el zapato para la liga, pero bueno, hoy nos vamos muy tristes por el resultado. Pero todavía con los 25 puntos están ahí luchando. Sí, eso fue lo que nos propusimos a principio de año. Venimos haciendo las cosas muy bien, quizás a veces no de la mejor forma, no tan vistoso, pero hay que valorar también lo que venimos haciendo y creo que lo estamos haciendo muy bien. Siempre rematando de media distancia, hoy remataste varias veces. Sí, no quiso entrar hoy, pero bueno, la calentura igual, la calentura no sirvió de nada. Gracias.